Hola que tal, bienvenidos a estos apuntes del gran premio de Mónaco A mi, quiero empezar por aquí hoy, hoy quiero empezar por aquí A mi Mónaco me gusta mucho, me gusta mucho O sea, me encanta, no puedo evitar emocionarme viendo cochecitos pasar por estas calles Me encanta Y hasta a mi, reconozco, reconozco, reconozco que el espectáculo que hemos visto en el día de ayer Pues, hombre, hombre Igual no es lo más atractivo que se ha visto en la historia de automovilismo, ¿vale? Es cierto que el gran premio de Mónaco ayer no fue especialmente emocionante Debido a varios factores, ¿no? Lo que decimos siempre, el tamaño de los coches es desproporcionado El aire sucio que generan es desproporcionado Y una cosita, un detallito que igual tampoco se ha comentado suficiente El nivel de la parrilla es muy alto En general, ¿vale? O sea, en general Que sí, paydrivers y tal, pero hasta los paydrivers tienen un buen nivel dentro de lo que cabe Y ningún piloto cometió ningún fallo en el domingo Ningún fallo gordo Ningún fallo grave O sea, todos lo hicieron bien ¿Vale? Algunos se salió un poquito Un par de avisos de track limits A Mazepin y a Norris, si no recuerdo mal Pero ya está ¿Vale? Ya está Y cuando el nivel es tan alto Y los coches no se pueden perseguir de cerca Y además son como tres naves espaciales Una al lado de otra Pues pasan estas cosas ¿Es problema de Mónaco de circuito? No ¿Es problema de los coches? Sí, evidentemente es lo que estoy diciendo ¿Vale? Y del nivel de los pilotos También te digo Quiero este nivel en los pilotos No quiero un nivel más bajo Para divertirme ¿Vale? Así que Hay muchas cosas de las que hablar Un día más despacio Si queréis Hablamos de por qué Gran Premio de Mónaco es como es Pero aún así Aún así Yo no me aburrí Tengo que decirlo O sea Yo lo disfruté Pero entiendo Comprendo Ese sector De gente A los que le aburre A los que le aburre ver Pues eso Que nos adelantan los coches Yo No estoy tan frustrado Por el hecho de no haber adelantamientos Que estoy acostumbrado ¿Vale? A ver En la primera vuelta Pues oye Si en lo EF se te cuela un coche Se le cuela un mix Un maceramazepin En la subidita De Miraboy Y tal Algún adelantamiento En la bajada Perdón Hay maniobras Pero Evidentemente en la primera vuelta Y ya está ¿No? Y a lo mejor en la salida de Vox Si coincide o no tal Y luego evidentemente El overcat y el undercat Es el que marca la La carrera Pero Más que por eso Más que estar enfadado Por no haber adelantamientos Lo que eché en falta Es ver a magos De adelantamiento A magos ¿Vale? O sea Hubo coches Que se persiguieron unos a otros ¿Vale? Es cierto Pero no ha habido ni a magos Yo recuerdo por ejemplo El duelo entre Verstappen y Hamilton En 2019 Que fue uno de mis favoritos En aquella temporada Y en aquel duelo Estaba Verstappen Literalmente siendo La sombra de Hamilton Y de vez en cuando Le amagaba en curvas No le iba a adelantar O sea Yo le veía tirar a magos en lo EF Por ahí no le vas a meter El coche a Hamilton Pero lo intentaba ¿Vale? Y daba espectáculo Y te enganchaba la pantalla Ayer sin embargo Yo eché en falta Ese tipo De amagos Algo ¿No? Algo que dijera Vamos a hacer Que parezca que se van a adelantar No lo van a hacer Es Mónaco ¿Vale? Es muy estrecho Pero bueno Es así Es especial por esto Y insisto No es problema de Mónaco No es problema de formato Luis Hamilton decía el viernes Hay que cambiar el formato No El jueves creo que fue Hay que cambiar el formato de Mónaco ¿Qué formato? ¿Qué vas a cambiar en Mónaco? ¿Qué te vas a inventar? Una mini carrera ¿Qué vas a solucionar con ello? No No hay que cambiar el formato de Mónaco Hay que cambiar los coches Ya está ¿Vale? Pero bueno En fin A pesar de todo Para mí Mónaco es imprescindible En el calendario A ver que si no está Tampoco se muere nadie El año pasado no pasó nada Pero Debe estar en el calendario Es una carrera demasiado especial ¿Vale? Y creo que se le entiende Y se le puede perdonar Y en un calendario De 23 carreras Tener una así Tampoco me parece tan dramático Recemos Porque el año que viene Con la reducción del aire sucio Y este tipo de historias Del nuevo reglamento Podamos ver los coches Más cerca unos de otros Y que algunos se atreva a adelantar Aunque no tiene pinta Que en el reglamento de 2021 Vaya a cambiar mucho El tema del tamaño de los coches Que insisto Para mí es El principal problema Pero esto Es hablar de Mónaco Del Gran Premio en general Pero no del Gran Premio de 2021 Que es a lo que hemos venido aquí Eh... Wow Una carrera En la que lo más emocionante Pasó antes de empezar ¿Vale? Ha pasado alguna vez Pero lo más emocionante Fue evidentemente Esa decisión Que ahora la juzgamos Tranquilamente Errónea De... De Ferrari De... De arriesgar Evidentemente es un fallo De Ferrari No voy a decir en ningún momento Que no sea un fallo de Ferrari Pero quiero ser un poco justo Y creo que el riesgo A ver ahora mismo A posteriori Evidentemente es una cagada Como una catedral Indiscutible Pero Ese riesgo Igual Lo hubiéramos tomado Otros también Me refiero Eh... Si alguien no lo sabe Si tú en Mónaco Cuando tienes un accidente En... El sábado Eh... Cambias la caja de cambios ¿Vale? Eh... Tienes 5 puestos de sanción En este caso Lecler salía en la pole Salir en la pole En Mónaco Es... No... No victoria asegurada Evidentemente Porque luego te pueden Eh... Superar estratégicamente Pero es algo que te deja muy cerca Sin embargo Ferrari ¿Vale? Eh... Tenía dos opciones Una Cambiar todas las piezas del coche Las máximas posibles A pesar de la sanción Y que Leclerc Perdón Hubiera salido sexto No hubiera pasado nada en absoluto O... O lo que hizo al final Jugársela Pensando seguramente Pensando seguramente En... Igual Aunque el coche no corra tanto A nada A nada Que tenga un ritmo decente Va a mantener la victoria Yo creo que es lo que pensaron En Ferrari ¿Vale? Lo que pensaron Y evidentemente Fue un error Y en la vuelta No de formación siquiera Sino en la de instalación En la primera Eh... Problemas en el... En el cambio de Leclerc Y tuvo que abandonar Es cagada de Ferrari Es cagada de Ferrari O sea No es discutible Que sea cagada de Ferrari Pero Si que quiero poner en valor Que todos Y yo me incluyo Hemos Eh... Criminalizado muy rápido La decisión de Ferrari Habría que haberse visto La situación ¿Vale? Habría que haberse visto Que era más rentable En el momento O sea Es error Si Es error Pero Yo no me atrevería a decir Que ese sábado Por la tarde Yo no hubiera tomado La misma decisión Que tomó Binotto ¿Vale? Yo Personalmente Pero bueno Evidentemente no El domingo luego lo ves Y es un ridículo monumental Y piensas Joder si hubiera salido Un piloto sexto El otro Tercero Hubiéramos remontado Tal Bueno Evidentemente Pero Está ahí ¿No? Eh... Al fin y al cabo Da igual Ferrari perdió Eh... Sea como sea La oportunidad De... De... De subir Dos pilotos al podio O sea Ayer con el abandono de botas Del que luego hablamos Eh... Ferrari tenía oportunidad De hacer Primero y tercero Segundo y tercero Quien sabe si Verstappen Los hubiera superado Por estrategia Estaban ahí Estaban para conseguir Meter dos coches En el podio Entonces Meter solo uno Segundo Supa poco O sea Fíjate que Carlos Sainz Es el mejor resultado De su carrera deportiva Igualado con el de Italia El año pasado Eh... Y sin embargo Saba poco Saba poco Sabe mejor Que aquel segundo puesto De Italia Porque allí te gana Gasly Y es un duelo Ahí por la victoria Al que no terminas De llegar Y aquí es contra Verstappen Que es el aspirante Número uno al mundial Después de Hamilton Evidentemente ¿No? Ah... Pero Supa poco En Ferrari Aún así Carlos Sainz Mantuvo El orgullo italiano En pista En un fin de semana En el que estuvo En el que estuvo espectacular Eh... No sé Es triste Es triste La verdad Es triste Es triste Sentirse mal Por Ferrari Cuando aún así Consiguen quedar segundos ¿Vale? Eh... Luego por cierto Hay que hablar de Binot ¿Vale? Voy a hablar un poquito De Binot más Y... Y es que Binot dijo Que... Que este problema ¿Vale? Creo que Binot hizo algo Que está bien Fijaos lo que os digo En la estrategia no O sea Quiero decir A nivel técnico Evidentemente fue un error No cambiar todo Porque vale más salir sexto Que no salir Yo insisto Creo que contarían Con que podía haber algún problema Pero que no les iba a impedir Arrancar Pero... Eh... Respecto a Binot Hizo algo que está bien Que es mentir ¿Vale? Hizo algo Que está bien Que es mentir ¿No? Y decir que... Que los problemas de Leclerc Eh... No tenían nada que ver Con lo de la caja de cambios De accidente el día anterior Sino que era otra cosa Y luego ya con el tiempo Fue rectificando Pero me parece bien Que diga eso de cara al público O sea Son cosas que se tienen que resolver De manera interna ¿Vale? Dijo que hay un problema en el palier Que no lo habían mirado Que no tiene nada que ver con el accidente Nadie se lo cree Nadie se lo cree Pero en fin Da igual Da igual Ok O sea Da igual Da absolutamente igual Porque todos sabemos La verdad Que fue un riesgo Que decidieron tomar Y que salió mal Y ya está También os digo Ferrari Ferrari Este año no tiene nada que perder Aquí he perdido una posible victoria ¿Vale? Pero que en general No tiene nada que perder O sea que... Yo vuelvo a lo mismo Es un error de Ferrari Pero no sé si hubiera hecho Exactamente lo mismo La verdad O sea Tengo que deciros Yo tengo que ser sincero Ahora me puedo subir Lo fácil sería decir Es un error facilísimo Se ve ya venir desde el sábado Por la tarde A mi me dicen Si le cambian la caja La caja de cambios Si que suena redundante Os he leído por el chat Y si Si a mi me dicen Si cambian la caja de cambios Pierde 5 posiciones O a lo mejor simplemente Va un poquito peor en carrera Pero se puede mantener Yo igual hubiera hecho lo mismo Que vino otro Tengo que decirlo Luego Hubiera tenido que traer Con las críticas Evidentemente Para eso eres el responsable Pero Es lo que Es lo que Es lo que Es lo que pasó Y ya está También es mala suerte En fin Que Carlos 6 segundo Maravilloso resultado Por parte del piloto español El resultado que debía En el que debía quedar No podía permitirse quedar el tercer Vale O sea Carlos Sainz Con el abandono de Leclerc Nada más empezar Bueno Antes de empezar Y el de Botas Estaba obligado a quedar segundo Y lo hizo Verstappen Estaba obligado a ganar Y lo hizo Con muchísima solvencia Creo que en ningún momento Vio comprometida su victoria Creo que ni siquiera fue al 100% Verstappen Me parece que Verstappen Controló muy bien la carrera Yendo al 80-90% Mantuvo a raya a Carlos Sainz Que cuando quiso apretarle Él apretó un poquito más Y ya está Vale Así que Yo creo que Que no había No había opción ninguna real De Carlos Sainz De acercarse el ritmo a Verstappen Pero bueno Se mantuvo ahí segundo Y luego un Lando Norris Que al igual que Sainz y Verstappen Se aprovechó de los abandonos Que tenían por delante Para quedar tercero Muy bonito El podio de Sainz y Norris La verdad Muy bonito ver a los dos En el podio Muy Algo muy muy bello De ver Es la pareja más carismática Del año pasado Verlos juntos en el podio Fue algo Fue algo bastante Bastante No sé Emotivo incluso Me hizo bastante ilusión El bromance Entre Entre Carlos y Lando Norris Que se viera ahí En pista Y Y es eso Me han conseguido un podio Donde no estaban Para conseguir un podio La verdad Gracias a la buena Clasificación de Norris Y a la suerte Con todo lo que pasó El sábado con Leclerc Pudo colarse Colarse ahí Y Quiero hablar Un momentito Antes de seguir con el resto De pilotos De Botas Vale Que he pasado muy rápido Diciendo el abandono De Botas A ver Últimamente Estoy como muy a tope Con Botas Pero me refiero Creo que hay que ser justos Con Valtteri Botas Vale Ayer Botas Estaba haciendo un carrerón Estaba persiguiendo a Verstappen Estaba prácticamente Siendo la sombra de Verstappen Y La mala suerte De este muchacho Es grave O sea Lo de la suerte Del pobre Valtteri Botas Es algo Es algo Duro O sea Yo Lo digo en serio Vale No tiene talento Para competir en el mundial A Verstappen y Hamilton O sea Quiero decir No hace falta Ni discutir esto Todo lo que queramos Alargar esta conversación Es un tiempo Que podemos aprovechar Perfectamente En hacer otras cosas Así que No voy ni a entrar aquí No está al nivel De Verstappen y Hamilton No está al nivel De competir en el mundial Pero 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 Se merecen muchos más puntos De los que lleva Y otra vez Y ya le pasó el año pasado Y ya le pasó hace dos Y le lleva pasando mucho tiempo Cuando algo malo Pasa en Mercedes Si algo malo Tiene que pasar en Mercedes La peor parte Le cae a Valtteri Botas Por mala suerte Por mala suerte Porque aunque no tuviera ritmo De alcanzar a Verstappen Y aunque no hubiera adelantado a Verstappen Ese segundo puesto Era suyo Ese segundo puesto Era suyo Vale En el peor de los casos Imaginémonos Si no hubiera sido una locura Que Carlos Sainz Lo hubiera hecho un undercut Venga Perfecto Un overcut Lo hubiera pasado en estrategia Vale Tercero Da igual Hubiera sido un poquito ridículo Que quedara tercero detrás de Sainz Pero bueno En el peor de los casos Era un tercer puesto Y sin embargo Es un cero Y aún Esta mañana Estamos a lunes No han conseguido sacar La rueda del coche O sea Es que Es que Y en el único circuito En el que supera Hamilton en clasificación O en uno de los pocos Que lo supera Y está A una distancia grande Una carrera En la que le podría haber metido Un buen recortito de puntos A Hamilton Que no le va No va a quedar por delante Pero Hubiera quedado un poco mejor Pues nada Pues nada También Abandono Y eso La rueda atascada O sea Yo esto no lo recuerdo En mucho tiempo Habrá pasado mil veces Por supuesto Que a mi esto me pasa mucho Pero Pero La rueda atascada En el coche Que no salga Durante un día entero Yo que sé Yo que sé Vale Yo que sé En fin Por lo demás Valtteri Bottas En serio No está para competir Contra 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 Hamilton Y Verstappen Pero Tampoco se merece Esta mala suerte Y ese tercer puesto Al que debería luchar En el campeonato Le va a costar Porque Norris Está en un estado De forma espectacular Y todos estos puntos Que está asomando ahora Ojito Con 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 ellos En fin Por lo demás Checo Pérez Checo Pérez Bien Recuperó un poquito Sensaciones Vale Recuperó un poquito El espíritu De De lo que quiere Red Bull En su segundo coche Cuarto puesto Una mala clasificación Que supo solventar Con una buena carrera Una buena estrategia Un overcut Muy bien medido Por parte de Red Bull Aquí sí que Red Bull Supo superar En estrategia Al equipo Mercedes En este caso A Hamilton Que firmó Uno de los Pérez Fines de semana De esta temporada Hamilton Séptimo Saliendo sexto Perdió una posición O sea Perdió la posición Con Vettel Con Pérez Y una respecto A la de salida Que tenía Porque no le salió La undercut A Gasly Y además Se le cruzó Vettel Por delante O sea Muy mal La estrategia De Hamilton Y muy mal La actitud Después de Hamilton En la rueda De presa Posterior Eh Achacando cosas Al equipo Que yo creo Que no corresponde O sea Yo creo Que hay que ser Más agradecido Con el equipo Que te ha dado El mejor coche De la historia De la Fórmula 1 Durante los últimos 6 años Creo que No está bien Yo entiendo El enfado Se puede entender El enfado Pero creo Que Hamilton Se pone Demasiado nervioso Cuando No está arriba Y Es Es complicado O sea Es complicado Eh Yo entiendo Que es complicado Digirlo Si estás acostumbrado A estar siempre En una posición Es complicado Asumir Que de repente Tienes un alfatorio Por delante Que esto es Mónaco Y que no lo puedes adelantar Pero Creo que el equipo No se merece Como se dirigió Hamilton Luego reculó Luego reculó En redes sociales Y por supuesto El famoso Ganamos y perdemos juntos Y hay que aprender Y tal Pero la frase de Yo no tengo nada Que aprender Como mucho el equipo Aunque fuera cierta Porque el error Pudo ser más del equipo Que otra cosa Porque la estrategia No salió bien No es justa No es justa Vale Y ya está No No quiero Tocar más este tema Porque al final es De fuera de la vista Pero Lewis Hamilton Que yo creo que está Muy nervioso este año Porque El gran rival que tiene Por el mundial No está en su equipo No se siente claramente Superior a él Como pasaba con Rosberg Sino que Es un piloto Que está en otro equipo Que está rindiendo muy bien Y que no se está Y que no se está guardando nada Como es el caso de Max Verstappen Está nervioso Hamilton Y hace muchos años Que no estaba nervioso Así que El mundial se está quedando Precioso Otro de los hombres De la carrera Que salta al séptimo puesto Es Vettel Vale Me alegra mucho decir Después de mucho tiempo Aunque ya había dado Magos este año Que Vettel No voy a gritar Ha vuelto Vale No voy a gritar Que ha vuelto Que es el renacimiento De Vettel Pero desde luego Es el mejor Vettel Que he visto en mucho tiempo El mejor Vettel Que he visto en mucho tiempo Un piloto que demostró Por qué Aston Martin dijo Oye vamos a traer Su Cetracampen del mundo Y una carrera En la que Supo manejar muy bien El ritmo del coche Cuando tenía que apretar Cuando no Y consiguió quedar quinto Quinto delante de Especialmente de Hamilton De Gasly Salió de casualidad Hizo para mí La maniobra de la carrera La maniobra de la carrera Fue esa defensa en el box Saliendo del box Con Gasly Que en ese momento Por cierto La FAM decidió Que lo mejor era Poner una repetición De stroll en la piscina Vale O sea Dos veces lo hicieron Primero en el directo Qitaron ese plano Y pusieron Una salida de De stroll en la piscina Saltando el piano Y después Después cuando lo repitieron Cuando le iban a volver A poner la maniobra Pusieron una parada En boxes de no sé quién O sea Yo no entiendo Quien está a cargo de la FAM Pero me cabré bastante En fin Luego lo he tenido que ver Por Twitter Otra imagen Que hemos tenido que ver Por Twitter La única maniobra En pista de la carrera Más allá de las de la vuelta 1 La tuvimos que ver Repetida En Twitter Yo de verdad FOM Si me estás viendo Es tu producto La fórmula no es tu producto Si no Da igual lo bueno Que quieras hacerlo Si no sabes mostrarlo Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo No puede ser Que yo tenga que estar Con el móvil en la mano Pendiente de salir Y sube el clip a Twitter No puede ser ¿Vale? Porque mucha gente mayor No usa Twitter O mucha gente joven Tampoco usa Twitter Porque no le da la gana No está bien No está bien ¿Vale? No está bien La realización de Mónaco No es la de siempre La producen en Mónaco Directamente Mira, es lo bueno De estar en directo En Twitch Grabando estos apuntes Este dato lo desconozco Si es cierto Bueno, me da igual La responsable La fórmula 1 ¿Vale? Me da igual Pero oye Esto no está bien No está bien La realización En estos casos Comité un pequeño fallo Luego hablamos de lo de Serena A William si queréis Pero bueno En fin Es que tío En serio La mejor maniobra en pista Nos la quitaron Lo hemos tenido que haber repetido En fin, da igual Luego dijo Gasly Por cierto Que si no llega a levantar el pie Acaban en el mar Vale Ya será para menos Ya sería para menos Hay muchos muros No te preocupes Que no acabas en el mar Después ¿Qué más cositas podemos comentar De la carrera? Que tengo que apuntado O con el alpine ¿Vale? Otra vez por delante de Fernando Alonso Tanto en clasificación Como en carrera Sigo diciendo lo mismo Que dije hace una semana Y que dije hace dos Me sorprende ¿Vale? Pero Alonso tiene que mejorar ¿Vale? Poco a poco va adaptándose Sí Creo que en carrera Lo ha hecho mejor Que en clasificación Sí Quedar el 13 En el caso de Alonso Salen 17 No está mal del todo Pero Necesitamos más Necesitamos más De Alonso Y del alpine Que aquí ha desaparecido ¿Vale? Parece ser Que alpine Tiene un coche rápido Pero complicado De manejar en circuito En circuito lento ¿Vale? El alpine parece que corre mucho En recta Pero ya O sea ya Ya está Así que Necesitamos Cuando llegue Monza Lo disfrutaremos mucho Por ahora Vamos a Vamos a sufrir Por lo demás Alfa Romeo Puntitos ¿Vale? Puntitos de Alfa Romeo Décima posición para Giovinazzi Me alegro Se los merecen Veremos cuando se los quita No sé si está tarde o mañana ¿Vale? Porque ya sabéis que Alfa Romeo funciona así Stroll Estrategia así un poquito arriesgada Alargando muchísimo La primera parada Consiguió Ese octavo puesto Y Ricciardo Fue doblado por Norris ¿Vale? Una de las imágenes de la carrera Fue ver a Norris Doblando a Ricciardo Pero Creo que Doblar en Monaco Aunque queda muy espectacular Puede ser un poco falso Me refiero Tú en Monaco Aunque tenga ritmo Un ritmo normal Te pueden doblar Si te encuentras tráfico delante Y en el caso de Ricciardo Creo que es lo que le pasó Ricciardo yo creo que tenía ritmo Para haber quedado más arriba Pero en Monaco es imposible adelantar Y al final vas perdiendo tiempo Y Y destrozas tu carrera Todo este pueden doblar El caso Que Que Ricciardo perdió El El Un poquito el honor ¿No? De primer piloto Con esa Con esa Maniobra de De Norris Que le dobló y le saludó De una forma muy amable Pero que tuvo que ser hasta ofensiva Para Ricciardo Lo hizo con buena intención Se ve como lo hace con buena intención El bueno de Norris Pero Tiene que ser un poquito doloroso Para Para un piloto que tu compañero Te adelante y te salude ¿No? Te doble y te Y te salude aunque insisto Norris es evidente Que lo hace con Con buena intención De hecho hasta Verstappen Estuvo a punto de doblar a Hamilton O sea Por eso Por eso es lo que os digo También es verdad que Hamilton Parra dos veces Entonces Bueno Y por lo demás No sé Pocas más sorpresas de las que habrá Russell y Latifi En el Williams Pues 14 y 15 ¿Vale? Latifi muy cerca de Russell Latifi muy cerca de Russell Cosa que sorprende A Sunoda Que sigue sin aparecer del todo Más allá de aquella aparición esporádica en Bahrain En la primera carrera En el equipo Alfa Tauri Pero Paciencia Es rookie Vale Es rookie Yo Sigo confiando en lo mismo Sigo pensando de Sunoda Lo mismo que empezaba Antes de empezar el GP de Bahrain ¿Vale? Lo mismo Es un Uno de los mejores pilotos japoneses Que vamos a ver en los últimos 20 años Estoy convencido de ello Tampoco es que el listón sea excesivamente alto Pero necesita tiempo De adaptación Y eso El tiempo de adaptación En Alfa Tauri No te sobra O sea En ningún momento Va a llegar Helmut Marco A ponerte nervioso Así que Eh Eh No pasa nada Y por lo demás Mazepin Mazepin Por delante de Mick Schumacher Sin cometer ni un solo fallo En todo el fin de semana Todos los que lleváis semanas Diciendo que Va a conocer Va a hacer la trazada de Monaco Por debajo por el agua Pues mira No os ha dado la razón Y Nos ha hecho recordar Algo que yo llevo diciendo todo el año Que Mazepin Siendo el peor piloto de la parrilla Que lo es Sigue siendo un piloto de Fórmula 1 Y sigue teniendo un Un nivel Igual no llega al aceptable Todavía para Fórmula 1 ¿Vale? Pero no está lejos Hay que decir No soy yo Subiéndome al coche No es un tío random De la calle Subiéndose al coche ¿Vale? Que a veces Creo que la broma Y la realidad Nos despista un poquito ¿Vale? Y no Y además Mazepin es un tío Que en categorías inferiores Monaco nunca se le ha dado mal del todo Y de hecho ha sido más rápido Y más consistente Que Mick Schumacher Aunque creo que Mick Schumacher También tuvo problemas En mitad de la carrera Pero bueno Mazepin bien Igual que decimos aquí Cuando lo hace mal Aquí decimos cuando lo Lo hace bien Y por lo demás Esto deja un mundial precioso Un mundial precioso Con Verstappen liderando Por delante de Hamilton Y con Red Bull Que esto es lo más sorprendente Liderando el mundial de constructores Lo he leído por ahí antes en Twitter No lideraba un equipo no Mercedes El mundial de constructores Desde Desde Atención 2018 No bien ¿Qué mes de 2018? No me acuerdo Pero da igual Silverstone 2018 Una cosa así Una barbaridad Como muchísimos años Como hace 150 años Una cosa así Más o menos Aproximadamente Una cosa que no tiene ningún sentido Pero bueno Es curioso Yo tengo ganas Es por un punto Se ha puesto líder por un punto Se ha puesto líder por un punto Red Bull Que no es nada Que seguramente se lo quiten Pero bueno Yo creo que no lo van a ganar O sea Creo que el mundial Si lo puede ganar Verstappen Viendo lo que estamos viendo El de constructores Va a estar más complicado Porque Mercedes no No falla tanto Creo que Mercedes Ya ha cubierto casi El cupo de fallos De la temporada Y va a ser Va a ser complicado Volver a verles Caer Caer tanto Por lo demás Quiero hacer un pequeño apunte De la ceremonia Del final En el podio Serena Williams Me queda genial Tampoco la conozco mucho No veo mucho tenis Pero Me queda bien O sea Yo de niño Tenía un juego de tenis En la play 1 Y Serena Williams Yo me la pedía Porque tenía mucha fuerza Y sacaba muy fuerte Y oye Da buena ventaja Pero es Es estrictamente necesario O sea Vi que un famoso Vaya ondear la bandera Me parece espectacular Me parece bien Me parece hasta gracioso Me parece un detalle bonito Una forma de De tal Llevar el deporte Me parece guay De verdad Pero es necesario Entrevistar a Serena Williams A la vez que estás entrevistando Al ganador del gran premio Es necesario Es necesario Que tenía que aportar Serena Williams A la victoria de Verstappen Que tenía de interés En serio Y la de planos Que le hicieron a la mujer Y insisto Que no tengo ni un plan Con Serena Williams Que me queda genial Que ojalá gane 3500 torneos De Grand Slam Lo que ella se dedique Me parece estupendo Pero era necesario Poner a Serena Williams Al lado De Verstappen Que hasta Serena Williams Estaba incómoda Al lado de Verstappen En esa entrevista No tenía ningún sentido Ningún sentido Lo único sentido que tuvo Es un tuit muy gracioso Que vi Que decía Mira por fin Williams suba al podio Eso sí Me reí Pero por lo demás No tenía ningún sentido Poner a Serena Williams Y no es culpa De Serena Williams Esa mujer no hizo nada Esa mujer le dijeron Oye vente aquí Vente aquí Vente aquí Ya está Ni a David Kulhan Le dijeron Pregunta y ya está Pero Qué innecesario Es que Fui el único Que me sentí incómodo En mi casa Viendo a Serena Porque es que No estaba cómoda Es que Es que le preguntaron Bueno y qué tienes que decir tal No porque estoy contenta De estar aquí Yo que sé Dejadme en paz O sea fue Fue algo No sé de quién es la culpa De la FOM De los que hagan especial El Gran Premio de Mónaco No lo sé Vale no lo sé Se me escapa No sé de quién es responsabilidad Pero es ridículo Es ridículo Vale ya está No hay más Es ridículo Es que es ridículo Es que no tenía sentido Es que nadie estaba cómodo No estaba cómodo Yo en mi casa No estaba cómodo Nadie en su casa No estaba cómodo A Serena Williams No estaba cómodo Verstappen No estaba cómodo De Viculjar Que decía Madre mía No sé si me pagan Lo suficiente para esto Fue una cosa rara Rara Vale Porque la bandera Está bien Que salga donde De la bandera Pues ya está Pues bien Vale Pero el resto Ya sobra Sobra Vale Sobra Pero bueno Es un pequeño detalle Que son tonterías Que tiene Mónaco Que Mónaco Tiene muchas tonterías De estas O sea Todos los años Como se junta Tanto famoso Y tanta gente Tiene muchas tonterías Pero Por el amor de Dios Cuidado un poquito más El producto Hay veces que Liberty Media Lo hace genial En general Vale Pero a veces Tiene detalles Tiene cosas Que dices No tiene ningún Ningún sentido Tío Lo que están haciendo Pero bueno Da igual Eso es Cero O sea No es interesante De verdad Vale Pero es un detalle Que quería comentar Esto al final Son los apuntes Y hablo un poco De todo Así que nada Eso Mundial Se nos queda precioso Se nos queda precioso Precioso Con Verstappen y Hamilton El de constructores también Saif Queda por delante De Leclerc Sí Evidentemente Eso no se puede discutir Consigue su Tercer podio De su carrera deportiva El primero en Mónaco Con Ferrari Vale Y Norris Se confirma Como la revelación De la temporada Y va a estar muy caro Bajar a Norris De ese tercer puesto De constructores O sea Tanto Pérez Como Gotas Van a tener que Empezar a firmar Muy buenos resultados Y rezar Porque el McLaren Empieza a fallar Porque Norris Va a estar complicado Bajarle De esa tercera posición Por lo demás Yo hasta aquí Vale Hasta aquí La chapa De estos apuntes De gran premio De Mónaco Para mí la carrera Si le ponemos nota Yo le pondría Un 5 Un 6 Pero porque me gusta Mucho Mónaco Lo reconozco Entiendo Al que no Al que no soporte Mónaco Al que no le encuentre Encanto a Mónaco Entiendo Que Que suspende La carrera Porque si no es de suspenso Así que Reconozco que aquí No soy Objetivo Vale Pero a mí como Mónaco Me gusta mucho Yo un 6 le doy Yo me lo pasé bien Pero Insisto Entiendo Que haya mucha gente Que no le Que no le gusta De gran premio Lo que si os tiene que gustar Son estos vídeos Estos vídeos aquí En Formula Fons Os suscribís Me seguís Me dais like Me dejáis un comentario Me dais vuestra opinión Me seguís en Twitch ¿Por qué? Porque estoy ahora mismo en Twitch Por ejemplo ¿Qué te parece? Así como idea Y Y en Twitter Y en un millón de sitios Vale, más que tengo por ahí Donde estoy muy activo Twitter durante los fines De semana de carrera Es donde yo voy Voy comentando Así que Nada Gracias a todos por estar ahí Al otro lado de la pantalla Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!